Yo pensé que la pastora Tammy y mi persona habíamos escogido esa nueva serie de sermones. Porque teníamos un objetivo de alcanzar a una de las situaciones que nosotros todos experimentamos. Y puede ser cierto eso, pero Dios es soberano. Y en la medida que yo estuve preparándome para esta serie de sermones, me doy cuenta que en gran manera el Señor me está hablando a mí. O sea, que el Señor está formándome a mí aún con sus enseñanzas de los textos bíblicos. Y mi mayor deseo es que ustedes reciban de ese alimento también. De la misma manera que yo he sido alimentada. Vamos a comenzar esa nueva serie de sermones enfocándonos en que la manera que nosotros pensamos tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. O sea, si usted cambia su forma de pensar, entendemos de la Biblia que tu vida misma va a cambiar. Aún que tu circunstancia se queda igual. Pensando en eso, se me vino a la mente una frase que yo aprendí de la abuelita de Edgar, una señora nicaragüense que yo nunca jamás conocí. Pero como abuelita tuvo una forma tan bonita de formar a sus nietos. Formar a sus nietos que fueron hombres de integridad para las mujeres que iban a estar en su vida. Yo doy gracias a Dios por su vida con frecuencia en la mía. Y doña Beatriz, la abuelita de mi esposo, le enseñaba que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Y quiero que ustedes piensen en esta misma tarde en todos los mundos que están en este santuario. Fíjense, por lo menos hay 25 mundos distintos que están acá. Y puede parecer de la nada, pero la realidad es, aunque estamos experimentando la misma presencia de Dios, escuchando la misma palabra de Dios, cada cabeza un mundo, tu forma de interpretar lo que está experimentando es distinto a otra persona. Y lo importante en eso es no solamente saber que no todo el mundo es igual, que fue parte de la enseñanza de abuelita a Edgar, pero parte de la enseñanza es saber también en tu propia cabeza a todo un mundo. Y quiero que ustedes comienzan a pensar cuáles son los pensamientos que se mueven en tu cabeza a diario. Yo no me había puesto a pensar mucho en eso antes de prepararme para el sermón, porque como mujer de Dios, como persona que toma en serio el hecho que yo me nombro cristiana, yo siempre cuido de lo que digo, de lo que hago, de la forma que yo me presento. Pero ¿cuánto tiempo dedico a analizar los pensamientos calladitos que están adentro de mi cabeza? Cualquier experimento en la fe te va a decir que uno tiene que tomar conciencia sobre tu mente para estar consciente de las bendiciones mismo que uno tiene enfrente y para escuchar la voz de Dios. Craig Groeschel, el autor de ese libro, Ganando la guerra en tu mente, dice que muchos de nosotros vivimos en un estado de no estar consciente de lo que está pasando por la mente. Dice que muchas veces estamos nosotros sentados en la mesa y les digo, yo siento como que él está hablando de mí. Muchas veces estamos sentados en la mesa, mi cuerpo está en la mesa, pero mi mente no está ahí. Mi esposo siempre me dice cuando se frustra, es que Jennifer bozó un satélite. ¿Cómo satélite? Yo le digo, satélite, ahí vas dando vuelta por todas partes, pero no está aquí. ¿Pero cómo es eso? Yo le digo, aquí estoy, ¿no ves que estoy aquí en la mesa con vos? Pero dice Craig Groeschel que a veces nuestro cuerpo puede estar en la mesa, pero la mente está lejísimo y la mente está repasando problema tras problema. La mente tiene una repetición, una ansiedad, una obsesión a grado suavecito que continúa por todas partes de nuestra vida. Me impactó pensarlo. ¿Cuáles son las cosas en el fondo de mi cabeza, ni siquiera las cosas que estoy articulando, que están teniendo un impacto en cómo me siento y peor todavía, en cómo actuó? Craig Groeschel dice que nuestra forma de pensar afecta nuestros sentimientos. Si yo estoy continuamente pensando en una manera negativa, pensando en las cosas que no me gusta de fulano, pensando en las cosas que puede pasar que no son buenas, si constantemente mi mente está allí, por supuesto mis sentimientos van a ser afectados. Y yo digo, pero no me siento paz, no me siento gozo, no me siento feliz con mi vida, no me siento satisfecha. Y eso impacta mi manera de actuar. Por supuesto Dios no quiere eso para nosotros. Por supuesto Dios quiere que el Espíritu de Dios tenga la capacidad de renovar nuestras mentes. Déjame poner un paréntesis ahí, porque siento que muchas veces nosotros como cristianos tenemos la equivocación de creer que tenemos que hacer mil cosas para ayudarle a Dios cambiar nuestra vida. Y no es así. Nosotros somos salvos y transformados por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que aceptar, abrazar y vivir en esa gracia de tal manera que nuestras mentes son renovadas por el Espíritu de Dios. En Romanos 12, capítulo 12, verso 2, escuche lo que dice Pablo. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de tu mente para que comprueban cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nosotros para escuchar la voz de Dios, para experimentar la paz y el gozo que Dios quiere para nuestras vidas, tenemos primero que darle a Dios la habilidad de cambiar, de renovar, de transformar nuestras mentes. Craig Groeschel, el autor de ese libro, Ganando la guerra en tu mente, tiene un ejercicio que para mí es muy apto. Él dice, y todo el mundo lo puede hacer, aun que no tengan el libro, que toma un día, cualquier día, toma mañana si quiere, desde el momento que te levantes, hasta el momento de dormir, yo quiero que apunte tus pensamientos. Va a llevar tiempo, así que si es un día lleno de muchas cosas, tal vez coge otro día. Pero póngase atención consciente de las cosas que pasan por tu mente y anótanos. Anotando las cosas que pasan por tu mente, dice Craig Groeschel, luego lo vamos a dividir en categorías, las categorías negativas y las categorías de positivo. Y en la categoría de negativo, quiero preguntar, los pensamientos que pasan por tu mente, mayormente te jalan para el suelo o te levantan? Tus pensamientos son de ansiedad y preocupación constante, repetitivo o son de fe? Tus pensamientos es un autodiálogo que te hace tomar un paso atrás en miedo, que te separa de las personas por miedo que te van a hacer algo o que tu experiencia va a ser igual. Son pensamientos no saludables que impiden a que vives la vida que Dios quiere para usted. Son pensamientos negativos y tóxicos de sí mismo, de los otros en tu vida. ¿Cuántas veces en un día está criticando en tu mente y juzgando a otros? En vez de dando gracias a Dios por todas sus cualidades buenas. Mi esposo tiene ya cuatro días de estar en Nicaragua. Yo solo ahora pienso en las cosas buenas porque siento que no está. ¿Verdad? Pero cuando estoy en la mesa con Él como satélite, ¿estoy pensando en las cosas buenas o estoy pensando en todo lo que no es que quiero? Impacta nuestra forma de ser. Al contrario, tus pensamientos te llevan hacia la paz. Tus pensamientos honran a Dios. Si Dios estuviera allí escuchando cada pensamiento porque eso es la realidad, el Señor lee en nuestro corazón y en nuestra mente. Y yo no sé cómo puedo llegar hasta casi 50 años sin darme cuenta que importa lo que está en mi cabeza, no solamente lo que está en mi boca. Importa. Tus pensamientos reflejan una esperanza en Cristo. Tus pensamientos te inspiran, inspiran creer que puede hacer diferencia en tu familia, en el mundo, en tu iglesia, en tu comunidad. tus pensamientos te dan las herramientas a crecer, a ser más como Jesús o siempre te están criticando. Craig Groeschel dice que nosotros, cada quien, tiene mentiras que creemos. Y quiero que piensa por un momento. En tu vida hay un patrón de pensamiento, un pensamiento repetitivo, una atadura que surge momento tras momento en tu vida. Levanta la mano si sabe qué es. Porque cada uno tiene uno, por lo menos. Algunos vienen de generación a generación. Otros son consecuencias de trauma. Eso es lo otro impactante para mí. Que nuestros pensamientos pueden ser formados desde nuestra niñez hasta ahora. Si alguien te dice que no puede, que no sos suficiente, que nunca vas a poder, pasas toda tu vida agarrando la evidencia que no sos suficiente mientras Cristo murió en la cruz y dio su vida. Y usted y yo nos estamos basando en la experiencia, no en la verdad de Cristo. Otras veces, nuestros pensamientos se forman por un trauma, por algo que experimentamos, una muerte tan profundo, un divorcio que nos tocó en una manera que nunca jamás nos imaginábamos. Un conflicto, un pleito, una dificultad con nuestros hijos, una adicción, algún trauma que te marcó de ese entonces que te ha costado tener una vida después de ese trauma. pero igual Cristo puede, igual Cristo puede, igual Dios puede sanar tus pensamientos. Elvin leó para nosotros, está en su boletín y quiero que se lo lleve a la casa y que lo ponga en tu refri para declarar lo que dice. Este, en segundo de Corintios cuatro, dieciséis al dieciocho y en segundo de Corintios diez cuatro al cinco, voy a leer el segundo ahora. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Parte de eso de hacer inventario de los pensamientos en tu mente es para ver las mentiras, las cosas que no están en concordancia con Dios y comenzar no con tu propia fuerza, pero con esas armas que no son del mundo, sino que tienen poder divino, comenzar a derribar fortalezas. Señor, yo declaro, yo doy, yo te doy mi vida y de aquí y adelante quiero que usted me enseña cómo no vivir en derrota, pero creer en la victoria. Y cada uno de nosotros tenemos algo que solamente por el Espíritu de Dios puede cambiar. y cuántas veces pasamos orando que Dios haga milagro en la vida de los demás mientras en nuestra propia cabeza hay toda una guerra. Craig Rochelle dice y se ve en segundo de Corintios todo el lenguaje que usa esta guerra que literalmente hay una batalla en tu mente y si no estás consciente de esa batalla ¿sabe qué? No la vas a ganar. Pero siendo consciente de esa batalla el Espíritu de Dios nos ayuda derribar las fortalezas que nos deja en circunstancias que no son de Dios. En el libro habla del hecho que es un relato un parábola no de la Biblia pero una historia de un señor que estaba viendo una mesa donde Satanás tenía todo tipo de armamento que usaba para distraer a la gente y había mentiras había violencia había adulterio había de todo tipo miedo pero había uno que no conocía a un señor y lo levantó y era como una lanza pero este roto y le dice a Satanás ¿qué es este? ese es el más poderoso de todos dice Satanás cuando todo lo demás no funciona este es el armamento que uso el armamento de la derrota de convencer a una persona que nunca jamás va a poder tener victoria que nunca jamás va a poder cambiar que nunca jamás va a experimentar el amor que nunca jamás va a haber paz en su familia la derrota se vuelve el armamento más poderoso de Satanás pero usted y yo tenemos armas que no son de este mundo porque hemos ganado la victoria ¿cómo? en Cristo Jesús pero si no estamos conscientes Satanás tiene una guerra ganada ¿quién lucha con la derrota? ¿verdad? yo creo que todos pero hay que saber que tenemos un Dios poderoso sigue el pensamiento hablando del hecho que a veces nuestros propios pensamientos se vuelven cárcel Shakespeare escribió tus pensamientos pueden convertirse en tu prisión levanta la mano si has sido encarcelado por tus propios pensamientos y lo peor en algo como COVID es que no tuvimos la oportunidad de interactuar de tener otro punto de referencia de tener a alguien allí a levantarnos fuera de nuestra familia entonces nuestros pensamientos se vuelven este este prisión y nosotros estamos encarcelados por Satanás ¿dónde? en nuestras mentes es así que liberando nuestras mentes podemos cambiar nuestras vidas segundo de Corintios 4 comenzando con el verso 16 dice por lo tanto no nos desanimamos levanta la mano si te has sentido desanimado si has sentido que en esa fortaleza en esa atadura que has encontrado en tu vida estás tan desanimado diciendo Señor no es posible Pablo nos recuerda por lo tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando otra vez la palabra día tras día pues los sufrimientos ligeros y efémeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno así que nos fijamos nos fijamos la vista en las cosas no visible creyendo que Cristo está trabajando tomamos cautivo todo pensamiento que no es de Dios y lo sometemos bajo la obediencia de Cristo es una guerra y tenemos que estar consciente de la lucha y de la posibilidad que se puede ganar quiero hablar un poco de ese principio de reemplazo porque una vez que nosotros nos ponemos consciente de los pensamientos nuestros fácilmente podemos frustrarnos diciendo aún que estoy consciente de lo que hago de esas ataduras en mi vida no puedo salir Señor pero parte de lo que tenemos que entender es que tenemos que reemplazar lo erróneo con algo de Dios podemos tenemos que reemplazar las tentaciones con actividades que nos lleva hacia la presencia de Dios si usted no quiere ser tentado no va al bar este ocúpese de algo de la iglesia si usted quiere reemplazar las tentaciones busquen las cosas que te busquen a Dios reemplazo romanos 12 21 dice que no debemos de ser sobrevencido por maldad pero tenemos que superar la maldad con con lo bueno es el concepto de reemplazo lo que no es de Dios tiene que ser reemplazado por algo que es Dios porque si no usted identifica un lugar donde necesita crecer y ahí se pasa en tu casa cinco horas reflexionando de tan mal que has hecho en tu vida quien ha hecho eso ve y eso te lleva a libertad por supuesto que no allí todavía Satanás está allí desanimándole desanimándole hay que reemplazar el desánimo con un enfoque en la gloria de Dios hay que reemplazar el dolor con un enfoque en el gozo alguien estaba contando que aunque había experimentado una pérdida muy profunda en su vida no era hasta pudo tener ese dolor y reemplazarlo con una memoria que le llevaba al gozo que podía comenzar a seguir adelante en su vida si no uno se queda en el luto todo el tiempo es interesante el poder de tu mente cuando el Espíritu de Dios te está renovando quiero concluir viendo la vida de Pablo ya saben ustedes que Pablo ha escrito casi la mitad del Nuevo Testamento ¿verdad? y Pablo fue un hombre muy inteligente muy estudiado pero aún por toda su inteligencia no fue hasta el Espíritu de Dios le convirtió en el camino que él pudo usar su mente a la gloria de Dios ¿verdad? y en Romanos 7 él estaba reflexionando reflexionando del hecho que mucha gente pensaba que la ley les traía al pecado y Pablo dice no, 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 no la ley no nos trae el pecado la ley simplemente ilumina las maneras en lo cual nosotros estamos erróneos a la voluntad de Dios pero tampoco la ley nos salva porque ¿qué es la cosa que nos transforma? el Espíritu de Dios en nuestras vidas voy a pedirle a Marcela que nos lee ese pasaje de Romanos 7 15 al 24 porque es bien enredado pero bien importante Pablo hablando de cuando él hace las cosas que sabe que uno debe de hacer Romanos capítulo 7 versículo del 15 al 24 y dice así no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco ahora bien si hago lo que no quiero estoy de acuerdo en que la ley es buena pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el pecado que habita en mí yo sé que en mí es decir en mi naturaleza pecaminosa nada bueno habita aunque deseo hacerlo bueno no soy capaz de hacerlo de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo soy un pobre miserable quien me librará de este cuerpo mortal palabra de Dios te la vamos señor soy miserable cautivo a ese pecado en mi mente quien ha sentido así por favor diga la verdad y cuando nosotros reflexionamos de nuestras vidas podemos ver la manera que nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones pero gracias a Dios Pablo no termina allí ese es en romanos 7 en romanos 8 él dice lo siguiente por lo tanto ya no hay ninguna condenación quien se ha quedado condenándose gran rato por tu pasado verdad otra vez lo leo por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte en efecto la ley no pudo liberarme porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder pero es por eso Dios envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado los que viven conforme a la naturaleza picaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza en cambio los que viven conforme al espíritu fijen la mente otra vez fijen la mente en los deseos de la espíritu la mentalidad pecaminosa es muerte mientras la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz vida y paz cuántas veces cuántas veces te has hecho inventario de tus pensamientos de tu vida y te has quedado en la condenación ahí en la cárcel de tus propios pensamientos creyendo que no hay forma de salir pero Dios por eso no hay condenación en Cristo porque Cristo tome nuestros pecados y nosotros tenemos la responsabilidad de dejar su espíritu renovar nuestras mentes así que no es solamente que nosotros vivimos por afuera con buenas palabras y buenas acciones pero Dios quiere que tu mente sea limpia que tu mente sea pacífica que tu mente sea llena de gozo de vida y de paz pienso en mi abuela mi abuelo por parte de mi mamá ese hombre fue superintendente de escuela y trató con miles de problemas pero hasta el día de su muerte tenía un gozo en su ser un gozo en su ser y en la medida que yo crezco yo creo que eso se atribuye a la paz que tenía en su mente que no vivía trastornado vivía con el espíritu de Dios en él termino con el pasaje de Filipenses que otra vez es Pablo otra vez es Pablo y quiero que Marcela lea de Filipenses cuatro el verso cuatro al verso nueve y escuche ese Pablo hablando aún en medio del sufrimiento la paz que tiene por lo tanto queridos hermanos míos a quienes amo y extraño mucho ustedes que son mi alegría y mi corona manténganse así firmes en el Señor ruego a Evodia y también a Sinteque que se pongan de acuerdo en el Señor a ti mi fiel compañero te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida alegrense siempre en el Señor insisto alegrense que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes me alegro muchísimo en el Señor quien al fin hayan vuelto a interesarse en mí claro está que tenían interés solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo no digo que no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez todo lo puedo en Cristo que me fortalece palabra de Dios no hay conclusión más poderoso que esas palabras de Pablo todo lo puedo en Cristo quien me da fortaleza cambiando mi manera de pensar por el movimiento del Espíritu de Dios toda mi vida se cambia hay texto biblio que dice bíblica que dice que hay que guardar tu corazón porque de allí mara todo lo demás de la vida pero el corazón está condicionado por la mente y la mente tiene que ser renovado por el Espíritu de Dios al contemplar tu obra en la cruz tanto amor derramado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida aceptala no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria y poder necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús mi redentor amado señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí ni hermoso auto